Hola mis Curlis, bienvenida a Curly Mange, yo soy Carmen Mange y este es vuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de este spray facial que es de Mario Badescu Skincare y os voy a decir por qué lo he elegido. Así que si queréis saber por qué he elegido esta marca, seguir viendo este vídeo. Hola, ya estamos aquí. Pues eso, Mario Badescu Facial Cream, o sea, Facial Spray with aloe, cucumber and green tea. Es decir, es un spray facial con aloe vera, con pepino y con té verde. ¿De acuerdo? Ya sabes que el pepino es muy refrescante, se utiliza también para hacer mascarillas en casa. El aloe es el oro verde junto al aguacate hoy en día. Y el té verde también es excelente, es antioxidante, es fantástico. Entonces, hace unos meses, mientras trabajaba en una perfumería, descubrí de esta marca. Bueno, entonces yo decía, jo, todo el mundo viene a buscarlo. ¿Qué será? ¿Por qué gusta tanto? Y nada, al mirarlo me di cuenta que eran productos como tenía productos muy naturales, ¿de acuerdo? Entonces, yo decía, lo voy a probar y, pero justamente, por lo que sea, pues no lo acababa comprando. Y el otro día hacía tanto calor que dije, me hizo un spray facial porque no puedo más. Así que me acerqué y me lo compré. Dije, voy a probarlo ya y voy a empezar por el spray facial. De Mario Badescu Skincare. Tiene varios productos. Este tamaño de spray facial también viene lo que es en tamaño pequeño. Está a muy buen precio. Por eso me encanta también porque es un producto bueno, natural y además con buen precio. Porque me gusta enseñaros cosas que se han exigido para todo el mundo. No me gusta venir aquí a contaros milongas y de productos que luego no podéis ni siquiera comprar porque la cesta de la compra está súper elevada. Entonces, podéis empezar por lo que es un tamaño pequeñito que tiene, es un tamaño que es más así, para llevar en el bolso o de viaje. Y luego, si os gusta, podéis probar este Mario Badescu. Me encanta porque primero es natural, todos los productos que tiene, lo que es el té verde, que es antioxidante, la aloe vera que es refrescante, hidratante, perdona, y el cocoon, que es lo que es el pepino, que es refrescante. Entonces, es muy fácil de aplicar. Y notas el frescor enseguida. Y lo que más me gusta es que no me pica en los ojos, por lo tanto, no puedo echarme un torre a tomela que quiera. De hecho, cuando me lo compré, hacía un calor insoportable en el centro comercial al salir y me lo eché y me sentí, o sea, mucho más fresca. El frescor se nota enseguida. Entonces, este es el producto Mario Badescu. Tiene varios tamaños, que ya os he dicho. El precio es muy asequible. Tiene lo que es componentes naturales. Así que probarlo, ¿vale? Yo os lo recomiendo que lo probéis y que me contéis qué tal. Y nada, y eso es todo. Pues es la razón por la que he elegido Mario Badescu Skincare, porque me parece eso que es un producto que además todos los productos que vienen dentro, los elementos son bastante naturales. Así que, un besito, nos vemos en el próximo vídeo y probar Mario Badescu, ¿vale? Que para todo no le encanta, así que a mí también me ha gustado. ¡Chao!